Hola a todos, soy TvStraicy, estamos en FK Arena y en el vídeo de hoy vamos a ver la guía de los barrios polvorientos, la cual nos da cositas interesantes, nos da 20 tarjetas para el observador de estrellas, y la verdad es que tiene su dificultad y su cosita, así que yo os recomiendo que sigáis la guía al pie de la letra como siempre, porque es posible que si os falla algo o no le dais algún botón que yo sí que le doy, pues obviamente no podáis hacerlo, entonces tendréis que empezar de nuevo o no, quién sabe, lo cerebro galaxias que sois. También deciros que para todos aquellos que no hayáis o que no sepáis hacer las pruebas abundantes de tanto Rain como de Lucrecia como de Zafrael, en la pestaña comunidad del canal, que para ello tendréis, para acceder a esa pestaña comunidad, en realidad tendréis que darle al botoncito de suscribirse, lo tengo todo controladísimo, me podéis llamar el jefe de las finanzas, el mago de la economía sumergida, y bueno, pues tenéis ahí las imágenes para que podáis echarle un vistazo, o directamente si no queréis suscribiros, pues vais a FK Guide y ahí lo podéis encontrar y demás. Dicho esto, las mecánicas de este viaje de las maravillas son bastante guays, simplemente tenéis que llevar esta vez, es decir, las mecánicas anteriores o lo que nos llevan acostumbrando con anterioridad es a llevar un solo carrito de estos hasta el final, ¿vale? En este han subido la dificultad y han querido pues que llevemos dos carritos, ¿vale? O dos carros o dos, no sé cómo lo llamáis vosotros, pero bueno, dos vagones, como queráis. Así que, bueno, pues eso, esta vez la dificultad son dos y bueno, pues se complica bastante. Una cosa que os quiero decir es que yo aquí, por ejemplo, soy un poco retrasado, ¿vale? Y me cargo a este campamento, pero luego ni pillo la... no me doy cuenta, ¿vale? Ni pillo la recompensa, ni pillo el cofre, ¿vale? Y me piro. Pero vosotros coged la recompensa y coged la reliquia, ¿vale? No seáis imbéciles. Porque luego cuando yo termino este... cuando yo termino este viaje de las maravillas, digo, pero... pero ¿por qué? Si ya lo tengo todo. Y entonces vuelvo un poco para atrás y veo que eso, pues me lo he dejado, ¿no? Literal paso por al lado, no me estoy fijando, digo, mira, toma por culo, ¿quién necesita dinero teniendo vuestro cariño, no? Así que eso. Cosas que siempre digo en el viaje de las maravillas, ya sabéis. Aunque no queráis haceros la run, o aunque no digáis, bueno, ya me lo haré otro día porque no me apetece gastarme, yo que sé, de 10 a 15 minutos en hacer esto, pues, aunque sea, entrad y pelead contra el primero o lo que sea, porque así se, digamos, que se setea la dificultad. Ya sabéis que la dificultad se adapta a tu nivel actual y, digamos, que, pues eso, si entras el primer día se adaptará a tu nivel ese primer día, pero, por ejemplo, los siguientes días vas subiendo de nivel y demás, el viaje de las maravillas no aumenta la dificultad, sino que se queda la dificultad como cuando entraste por primera vez. Por eso siempre es recomendable entrar al principio, incluso cuando no lo vas a hacer. Eso, obviamente, si te cuesta, ¿vale? Si eres de las personas a las que les cuesta el viaje de las maravillas y demás. A mí, personalmente, no me cuesta, entonces, básicamente, me da igual, ¿no? Pero, bueno, si sois de esas personas a las que os cuesta y eso, pues, ya tenéis algún truquito. Otro truquito, como si os habéis fijado, como digo siempre, yo, por ejemplo, en la cuenta del servidor beta voy con Shemira y demás, entonces, lo que hago es lanzo la ulti de Shemira y como sé que ya Shemira va a reventarlo, ¿vale? La ulti de Shemira va a reventarlos a todos, pues, simplemente lo que hago es quito el auto para que cargue su ulti para poder empezar la siguiente pelea con la ulti cargada, ¿vale? Entonces, así, pues, siempre vas a tener ventaja con respecto a los enemigos, ¿vale? Es decir, cuando ves que está a punto de ganar o que está a punto de ganar esa batalla, que han muerto dos del otro equipo, por ejemplo, pues, ya quitas el auto, el botón del auto y entonces, pues, puedes perfectamente avanzar, es decir, puedes perfectamente ganar con lo que ya tienes y así tienes todas las ultis para el siguiente, para la siguiente etapa, para el siguiente campamento, ¿vale? Como, por ejemplo, pues, veis aquí que tengo todas las ultis ya cargadas y veis que en cuanto os tiro unas cuantas ultis, ahora es cuando me deja mal y no quito el auto, ¿no? Pero, en teoría, pues eso, debería de quitarlo, ya lo he quitado, un pelín tarde para mi gusto, pero bueno, como estoy a mil cosas cuando grabo, pues, me perdonaréis, ¿no? Pero bueno, ya vosotros sabréis cuándo hacerlo. Lo mismo con el tema de las reliquias. Las reliquias, hay veces que os pueden tocar mejores reliquias y hay veces que os pueden tocar peores reliquias. Realmente, es posible que una vez, si os cuesta mucho, no ganéis porque os tocan reliquias malas y es posible que otra vez podáis ganar porque os tocan buenas reliquias. Ya sabéis las reliquias buenas, ¿cuáles son? La del creador de hielo y el creador de fuego, ¿vale? Las dos espaditas, o sea, todo está muy bien. De hecho, en el primer campamento que hago, me toca uno de los dos, que nunca sé cuál es, ¿vale? El creador de hielo y el creador de fuego. Ni sé cuál es ni quiero saberlo, ¿vale? Uno de los dos. Entonces, pues eso, no he tenido tanta suerte como para que me toque el segundo, pero aún así, pues bueno, tampoco lo he necesitado porque a nivel de dificultad, pues no es tan 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 difícil, ¿vale? Aquí, bueno, seguimos haciendo, vamos a decir, subiendo y bajando palancas, jalando las palancas, como bien dice nuestro juguecito, y poco más. La verdad es que la dificultad, pues como sabéis, está al final, ¿vale? El último puzzle, entre comillas, pues sí que es un poco más difícil. Hay que intentar hacer primero el azul, porque así luego, como ya hay un hueco en el azul, pues el rojo directamente bajará hacia abajo, ¿vale? Y ya está. Ahora simplemente es cambiar todas las palancas de arriba, enfrentarte a todos los campamentos que nos ha faltado. Como ya sabéis, a mí me ha faltado uno arriba del todo, que no he hecho. Así que, bueno, vosotros deberíais de haberlo hecho, como os he dicho. Así que, bueno, está bien, ¿no? Aquí conseguimos unas cuantas cositas más. Bueno, poco a poco, ya sabéis, es en plan, no es muy difícil. Las recompensas que nos dan son bastante, bastante buenas. Así que eso. También os digo que hay un vídeo, o que tengo un vídeo, tengo muchos vídeos, ¿vale? Pero para los que sea vuestra primera expedición abismal y eso, pues hay un vídeo sobre los primeros pasos que hay que hacer en la expedición abismal, ¿vale? Seguramente lo tendréis por aquí arriba. Si no lo tenéis por aquí arriba, pues es uno de los últimos vídeos que he subido, ¿vale? Podéis ir directamente y lo veis. A lo mejor a priori, antes de entrar a la expedición abismal, todo lo que os explico suena un poco a chino, cosa que es normal, porque no habéis entrado, no sabéis exactamente lo que podéis hacer y lo que no, pero os aseguro que es bastante fácil ir a la opción honorable. Si tenéis los 3.000, es la mejor opción. Así que yo iría a la opción honorable, sin duda. De hecho, voy a la opción honorable. Pero bueno, que cada uno haga lo que quiera. Ya sabéis, podéis ir a verlo, podéis prepararos, podéis ver todos los vídeos de la expedición abismal y así pues vais full a tope, vais full equip. Igualmente, cualquier cosa que no sepáis, podéis preguntarle a la gente de vuestro gremio, podéis preguntarme a mí, podéis preguntarle a cualquiera, ¿vale? Así que eso, sin problema alguno, ¿vale? Dicho esto, bueno, pues ya estamos terminando, ya simplemente toca, pues eso, terminar de reventar a los campamentos y demás. No es nada difícil, ¿vale? No es algo difícil de hacer, simplemente tener cuidado para que no maten y eso. Yo prefiero coger reliquias defensivas a reliquias ofensivas. Es decir, si vais con luz, por ejemplo, todas las reliquias estas que te dan más defensa y más energía, para mí son bastante buenas, porque aparte pues vas ciclando y bueno, al final por desgaste vas ganando, ¿no? Y aquí nos quedan simplemente los dos campamentos que hay por aquí, ¿vale? Este de aquí, que no es nada difícil. Luego el otro, que está un pelín más abajo, ya estaría. Luego tocaría coger, tocar los dos carros, ¿vale? Y entonces aparecen los dos cofres grandes y demás. Entonces podemos cogerlo y ya sabéis que cada uno nos da 10 cartas para el observador de estrellas, las cuales, pues bueno, usadlas bien. Esas 20 más las 20 que vamos a conseguir en la expedición abismal, más alguna que otra que tal vez consigamos en el Trading Hub, ¿vale? En el centro de intercambio y demás. Bueno, se vienen días chidos y después de la expedición abismal, cuando termine, pues se viene el evento de Halloween. Así que se vienen muchos días y muchos momentos chulos. Se viene una buena temporada para AFK Arena y después de Halloween. Así que luego vendrá algún pelín más bajito, pero luego viene Navidad también. Entonces, si por ejemplo algún amigo vuestro está dudando y demás de si conseguir, es decir, de si empezar a jugar y demás, yo creo que es un buen momento ahora para empezar a jugar. Así que decídselo a vuestros amigos y demás. Aquí me quedo un poco, what the fuck, ¿dónde está el que falta? Entonces lo he buscando y como ya os dije al principio del vídeo, pues es ese de ahí arriba. Voy, lo consigo y ya estaría, ¿vale? Y así ya conseguiría todos los cofres de la expedición abismal. La verdad es que me ha gustado mucho la expedición abismal. Me ha parecido bastante entretenida y guay. No dura mucho, así que... poquito más. Simplemente eso. Mira, ahí vemos que está todo. Así que nada más. Espero que os haya gustado y no os olvidéis de lo de la pestaña de comunidad y nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!